Hey, muy buenas y todos aquí, Shoki comentando hasta luego un nuevo vídeo, estamos con Call of Duty Warzone original en el mapa de Verdans original en Warzone 1 de fondo con el super meta, querido por mucha gente, FFAR CAR una partida que ya subió evidentemente, ahora mismo no se puede ir al Warzone 1 a jugar esto, me encantaría pero no se puede así que espero que os mole para que lo tengáis de fondo y es que tenemos una gran noticia ya hace unos cuantos, bueno, meses, semanas, estábamos diciendo, bueno, pues que Verdans era muy probable que volviese por el tema de todos los guiños que había, sabéis que hay partes del mapa de Verdans que están hechas para jugar en la campaña porque son como de mundo abierto y tal, entonces ya como que ha llegado casi la prueba definitiva y confirma la teoría que comenté en un vídeo hace bastante tiempo, recordáis que estuve comentando que el concepto, en este caso de Raven, para traer Verdans a Warzone 3 es que la nuclear nunca sucediese que lo del barco y lo de los zombies era como otra línea temporal y que, consecuentemente, la nuclear nunca cayó y Downtown, que es la zona donde prácticamente cayó la bomba, el estadio y tal, no estaría destruido bueno, ya durante el trailer pudimos ver trozos de la campaña en Verdans, como por ejemplo el estadio como por ejemplo tendríamos la zona de la prisión, también hemos visto la zona de la presa hemos visto la zona de cargo del puerto, es decir, han ido como haciendo partes del mapa y mucha gente decía, bueno, sí, han hecho algunas partes del mapa para que se pueda jugar en la campaña en ellas pero realmente no han diseñado el mapa completo, sería estúpido, ¿no? y es que, ya sabéis que los leakers dijeron hace bastante tiempo que es muy probable que para el aniversario de Warzone, es decir, el día, creo que era 10 de marzo, si no me equivoco de 2024, podría llegar el mapa de Verdans como mapa clásico junto con el mapa que va a haber durante Warzone 3, que es Uzcistán, que ya lo hemos visto junto también con lo que ya está confirmado, que sabéis que esto es 100% oficial, o sea el mapa de Revirt y el mapa de Fortuns van a venir a Warzone 3, confirmado por Raven, por Activision pero vendrán un poco más adelante, pero con esta imagen que no puedo poner en pantalla digamos que se confirma que el Verdans oficial ha vuelto y no debería ser solo la campaña una imagen que no os puedo poner, pero que si no han borrado os dejaré la descripción pero vamos, para describirla un poco, es la imagen que os he puesto de miniatura pero es una especie de cambio, porque la miniatura es una especie de apaño con una imagen clásica simulando lo que sería esa imagen ¿por qué no la puedo poner en el vídeo? porque es un leak este leak viene, y por eso lo hice de importancia al vídeo porque el Modern Warfare 3 ya se puede, por así decirlo, predescargar alguna parte de los archivos y tal y evidentemente los leakers están ya, pues, bicheando todo están ya como revisando todos los archivos, sacando imágenes, etc. sacando cinemáticas, así que si no queréis spoilers de la campaña recomiendo que no venís Twitter ni nada de eso o sea, literalmente Twitter, si os metéis en las cuentas de los leakers yo he tenido bastante cuidado y he tenido suerte porque la mayoría de archivos los han tirado a Activision, o sea, son imágenes oficiales y vídeos oficiales pero casualmente esta foto no la han tirado cuando yo subo este vídeo, a lo mejor, yo la dejo, como os digo, en la descripción, en el comentario y luego, con el paso del tiempo, es una imagen que tiran, ¿no? pero como os digo, de momento no y me he librado de spoilers pero recomiendo que no miréis mucho Twitter, sobre todo leakers y tal porque está todo lleno de spoilers de cinemática, de quien se muere de entonces la campaña, etc. así que igualmente la campaña, por supuesto la tendréis mañana aquí en el canal jugaremos en directo, tanto aquí como en la plataforma morada así que si me queréis seguir, si me queréis acompañar con la campaña pues ya sabéis dónde voy a encontrarme, ¿no? por aquí o por la zona morada así que, de todos modos, esta imagen es tan importante porque se puede ver downtown literalmente, se ve downtown completo vamos a decir, no remodelado pero sí que se ve diferente o sea, me refiero, es el mismo downtown pero la imagen o las texturas, la calidad es diferente se nota que no es una imagen que han sacado del juego antiguo para ponerla en la campaña no, o sea, Verdans completo está en la campaña y si Verdans completo está en la campaña eso quiere decir que no les cuesta absolutamente nada y lo van a hacer lo van a meter en Warzone cien por cien en Warzone 3 va a estar Verdans prácticamente al cien por cien de hecho, ya sabéis que Fortnite actualmente está también volviendo a la temporada 1 con el mapa clásico, etc. para que la gente vuelva un poco de nostalgia y parece que Call of Duty quiere hacer lo mismo de hecho, ya lo comenté ayer bueno, hace un par de días os di mi opinión en vídeo después de jugar a Warzone 3 yo os dije da la sensación de que quieren que volvamos un poco al principio de Warzone que no es lo mismo porque no hay pandemia pero la jugabilidad como se nota el juego como se siente todas las mecánicas que han vuelto se nota que quieren pasar de Warzone 2 y hacer que se parezca lo máximo a Warzone 1 entonces claro si ya con el mapa ese que se parece bastante Verdans encima nos meten Revir nos meten Fortunes y se filtra que nos van a meter Verdans pues creo que se puede venir una buena época al juego con bastante contenido y con bastantes mapas y pues un poquito de felicidad es para todos y volviendo a revisar un poquito el tema de la foto que creo que es lo que le da sentido al vídeo y por eso como os digo creo que cobra tanta importancia podemos ver el mapa de Verdans y se puede ver Downtown desde la zona de hospital pero un poco más a la izquierda podríamos decir se ven todos los edificios de Downtown y también se ve el más alto de todos que sería el original no el de 84 que era la torre de Nakatomi que estaba en construcción no es el edificio normal que se puede ver en guerra terrestre y tal y es que de hecho las teorías confirman que esto sería justo después de las vamos a decir de los eventos que pasaron en Warzone o sea es como que todavía lo del barco no ha llegado a pasar o no va a pasar o sea es como que eso lo quieren obviar no quieren que haya pasado porque recordad que la Nuclear cuando cayó cayó literalmente en el estadio y destruyó todo Downtown y el estadio y todo o sea la Nuclear por cojones reventó Downtown entonces claro si Downtown se ve en la foto eso quiere decir que la Nuclear o nunca ha ocurrido o no va a ocurrir así que por eso pueden darle sentido a Verdans porque recordad que a pesar de que la historia de Warzone nunca tuvo una coherencia espectacular por los elementos que ha traído pero sí que es cierto que siempre mantiene un mínimo de coherencia a la hora de sacar los mapas o eventos en plan de que tenga un poco de sentido esto es como por ejemplo cuando hay una película de ciencia ficción en la que pues hay cosas que no existen pero que al menos tiene coherencia la historia y no se inventa cada cosa que va pasando porque patata entonces bueno pues eso está bastante bien ya que bueno a ver Warzone para algunas personas a veces o en un tiempo atrás fue un juego en plan entre comillas realista o intento ser realista pero seamos sinceros entre las armas skins movilidad eventos etcétera ha dejado de ser un juego realista en mi opinión vamos o sea hace bastante tiempo entonces es más como fue Call of Duty siempre en su día un juego arcade un juego divertido un juego frenético entonces sí va a volver Verdans al parecer es que lo tienen hecho o sea literalmente tienen 5 zonas fundamentales de Verdans nos faltaría ver la zona de Superstore y tal pero es que ya que tienen hecho eso si les falta en caso de lo terminarán porque al final lo que tienen que hacer es copiar el mapa entero meterlo en el nuevo motor gráfico cambiar texturas o cambiar algunos elementos porque a lo mejor no es 100% igual y pueden meter alguna zona nueva o algo del estilo pero vamos que pueden borrar todo lo que pasó a partir del Cold War tanto con lo de Caldera y todo eso y comenzar una nueva historia tanto en Urzikistán como en Verdans y tener los dos mapas junto con Fortunes y Rebirth sería increíble recordad para la gente que pregunta recomiendo que veáis el vídeo que subí hace un par de días de mi opinión de Warzone 3 recordad que Warzone 3 saldría en 5 de diciembre con la temporada 1 de Modern Warfare 3 mañana tenemos la campaña de Modern Warfare 3 y el día 10 sale multijugador me pondré a subir armas como un enfermo para cuando salga Warzone 3 el 5 de diciembre tengamos todo preparado pero recordad que Warzone 3 no es un juego nuevo es una actualización de Warzone 2 no es un juego como tal desde cero ni mucho menos simplemente cambia muchas cosas y tiene mucha mejor pinta que el 2 la verdad esperemos que quede guapo y que sea divertido pero en cuanto a la pregunta de cuando llegan estos mapas como os digo el primero que va a llegar es Fortunes prácticamente 100% el segundo podría ser Verdans en torno al aniversario en marzo o un poquito más y seguramente Revir ya lo dejarían para más adelante se ha filtrado por código fuente del juego como os he dicho antes los leakers están pillando en plan archivos del juego y todo eso en Modern Warfare 3 que el juego al igual que el actual va a tener 6 temporadas así que yo diría que seguramente para la temporada 2 o 3 puede salir Fortunes para la temporada 4 a lo mejor Verdans y para la temporada 5 ahí seguramente saldría Revir tiene toda la pinta algo así más o menos así que nada señores eso es todo con lo cual no me enrío mucho más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que lo hayáis pillado con ilusión así que nada señores parece que vuelve Verdans al 100% nos vemos adiós no me enrío 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 no me enrío